A blanco, a blanco Alan Rojas, el pequeñín Alan, felicidades A la escuela Chucky Bonilla El combate es en 70 libras Y en 30 Dester Martínez Dester Martínez de la escuela Tigre de Río Así que Dester Martínez Dester Dester Buenas Tigre de Río Oye, ahí está Tigre de Río La pulga, la pulga Pueden ver cómo Lo que pasa es que ahora hayan Yo tengo que preguntar bien para no encabar La verdad porque aquí está Robert y está David Rivera Para decir cómo es esa combinación ahí Tipo Goku con Vegeta La fórmula secreta La fórmula secreta Oye, la fórmula secreta Oye Dester Bravo Ya terminó Tengo el cambranito ahí Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya Vamos al primer round Primer round Un round de Penny Boxa Garante de la boxera materna nicaragüense Alan Rojas Ante Dester Martínez Combate en 70 libras Buena izquierda Muy bien de parte de este muchacho De niño Dester Martínez El pequeñín Ahí atacando ahí Alan Rojas La pulga Le dicen a la pulga Que trabaje con la izquierda Ahí le dicen a la pulga No es la pulga Es la pulga Es la pulga de Martínez Grabando con la derecha Ahí Ya, ya Le dicen ahí Alan Rojas Está ahí Alan Rojas De la escuela Roberto Chucky Unida Atacando el cuerpo Ahí De la pulga Cuatro golpes rectos Le dicen ahí A Dester Martínez Que ataque Oye Trabajando bien La izquierda Alan Rojas Ahí a la pulga Tres cruzas Tres cruzas Le dicen por ahí David Rivera Y Robert González Al niño De la esquina Sol Y al final Sábado El primer round Al segundo round Alan Rojas Ante este niño Dester Martínez No te vayas Ya viste Te vayas Somente peleas Apenas la tercera No son rápidas Jugándolo Ahí este niño El caso de Dester Martínez Ahí Alan Rojas Le dice al Chucky Bonilla Que tire Pero Hay niños Que son más Más nuevos Que otros Verdad Haciendo la lucha El caso del niño De la camisa blanca Y la tira Le dicen ahí Que veo fuerte Al niño Dester Martínez Alan Rojas Trabalando con la izquierda Ahí Golper esto Ahí este niño Martínez Alan Rojas Ando con la izquierda Ahora Alan Rojas No Este niño También Dester Ahí Lo veo con un avance ¿Verdad? De la escuela Tigre Darío Tigre Darío Caminación con Robert González Finalizado el segundo round Del Chucky 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 Bonilla David Rivera Con la pulga Hay una pulga Rivera Pero este es la pulga Martínez Último round Último round De esquina Dicen aquí Último round Último round Así que Alan Rojas Amigos Ante este Martínez ¿Dónde va a estar? ¿Más está ahí? ¿Me lo oí? Así que buscando Este muchacho Este Este Martínez Ahí Alan Rojas Van para atrás Ahí el caso De este niño Alan Rojas Así que la escuela De Chucky Bonilla Fue pugil promocional Con gran experiencia Y aquí está David Rivera Y Rojas González En la esquina De buena izquierda De parte de este niño De Dexter Martínez El de negro con blanco Está dando bien El ganchito de izquierda El niño Dexter Martínez Vamos en el último asalto Oye hay bastantes peleas De niños Qué bueno eso Se va a acabar el combate Amigos Se acabó la pelea Mira precios para los niños Porque todos son ganadores ¿Verdad? Todos son ganadores Y hay que A ellos inculcarles De que ellos Ellos pueden Que ellos son grandes Que ellos están creciendo Que ellos Tienen evolución No ponerle cosas negativas A los niños Ahí está Dexter La pulga Martínez El pequeñín Oye la pulga La pulga La pulga La pulga No va a esta pelea Bueno Trasero Gana Vení vení Ay pulga 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 Vení Todo aquí A ver Esta pelea Se le dedica A mi hermano Que está en los Estados Unidos A quien se le dedica A mi hermano Que está en los Estados Unidos A otro hermano ¿Cómo se llama? Sí Felicidades Felicidades Está pues Bueno se le dedica A su hermano Dice que estén En los Estados Unidos En la iglesia Stay Vaya pues vaya La pulga Martínez Felicidades La pulga La pulga Dígale Oye Bueno Ahí va La pulga La pulga Oye 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 La pulga La pulga